Estuve yo viendo en Coviopa, en el canal de YouTube de Coviopa, del Colegio Biológico de Panamá, que usted hizo una ponencia sobre el Dr. Stuart y me llamaron la atención muchas cosas. Primero que usted dice que el Sr. Stuart descubrió más de 500 volcanes. 125. Y encima también era teólogo, o sea que es muy extraño porque usted comprenderá que a nivel de teología, es decir, que la Tierra tiene millones de años de existencia, va como en contra de lo que dicen muchas religiones. Entonces, son muchas cosas que me llamaron la atención de él, desde la humildad, de cómo él también antropológicamente puede escribir a la gente con la cual se tocó y es genial. Imagínese, más de 500 volcanes cuando aquí si acaso nosotros conocemos al volcán Barú. Sí, el único. Bueno, en eso de, mire que cuando él descubrió los yacimientos de cobre del Cerro Colorado, en las cabeceras del río San Félix, él nunca había entrado allá. Los mapas no servían, no había mapa casi de la región. Él prácticamente tuvo que a mano hacer los mapas de las serranías, de Santa Basará, poner los nombres de los cerros, dónde quedaba Chichica, que fue donde hizo el campamento, dónde quedaba el río Chichica. Y luego comenzaron a subir más hacia la serranía y lo primero que encuentra es un volcán. Y nadie le había hablado que había un volcán ahí en Chichica y ese volcán tenía un lago. Y a ese lago llegaba un patito que emigraba desde allá por de Canadá a Sudamérica y paraba ahí. Y entonces, él le llamó mucho la atención porque esto fue en el año 54, imagínese. Entonces, nadie le había dicho, nadie en Panamá sabía que en Chichica hubo un volcán y donde había uno, seguramente había otro. Y donde iba, por ser geólogo, además del trabajo que iba a hacer de estudiar las formaciones rocosas, se fijaba en eso de las zonas volcánicas. Y él es el primero que define que Panamá tiene lo que llaman en inglés clusters, que es como agrupamiento volcánico. Uno en Chiriquí, viniéndose de, vamos a decir, de Poniente a Saliente, está un conglomerado de volcanes alrededor del volcán Barú. Pero muy, muy, muchos volcanes. Eso incluye luego la meseta del Clan de Chorcha, Batipa. Luego hay otro conglomerado a la vera del río Viguita, Baxaca, hasta las cabeceras. Entre Chiriquí y Veragua hay otro conglomerado de volcanes antiguos. Luego viene el conglomerado de volcanes de La Yeguada. Él estudia cuando va a hacer los estudios para ver dónde se va a ubicar la hidroeléctrica, la fundación de la hidroeléctrica. Y ahí descubre que hay otro poco de volcanes. Y más ya a Saliente, al Este, está otro agrupamiento de volcanes, el más simbólico pues el Valle de Antón. Y el más al Este, ya antes de caer a las tierras bajas del río Chagre, está Cerro Campana, en los altos de Campana. Y ahí también hay otro agrupamiento de volcanes. Así que, bueno, él descubre también que a orillas de lo que es el Canal de hoy, también hubo volcanes. Imagínate, pero es que debía ser así porque Panamá surgió así, ¿no? En medio de, por volcanes, ¿no? Por volcanismo también, y debió ser así, ¿no? Que debieron haber muchísimos volcanes y no solamente tenemos la idea de que tenemos solamente el volcán Barú, pero obviamente estos volcanes, estos conglomerados de volcanes, pues no están activos, ¿no? El único que tenemos activos sería el volcán Barú, ¿no? Bueno, dicen, en estudios ya más recientes, y ahora la tecnología ha cambiado mucho, los instrumentos de medir la temperatura de la Tierra. Me ha tocado ver, precisamente cuando preparaba el libro sobre Stuart, y estuve viendo la literatura científica más reciente, sobre la yeguada, que es posible que la yeguada esté dormitando, que está semiactivo o activo, igual que el volcán Barú. Pero, que la yeguada tuvo una vida muy agitada por muchos, miles de años. Claro. Así que tenemos focos de, claro, no somos como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, que tienen muchos volcanes. Pero sí hay, tenemos los libros, en parte de los geógrafos han promovido esa idea, y en las escuelas, el único volcán que hay en Panamá es Barú, eso no es así. Entonces, el que realmente acabó con ese mito fue Stuart. Y dijo, pues bueno, hay muchos volcanes en Panamá.